El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Bien, venía muy interesado escuchando la entrevista del Fiscal Nacional porque es muy chileno, pelota al piso, por favor, ¿no? Sí, sí. Nos quedaron con esa sensación para todos, no es el momento, no es la forma, no es el lugar de seguir planteando hipótesis. Y ni descartando hipótesis. O sea, el fiscal fue súper claro en descartar las que ya están descartadas. Como que se lo habían llevado fuera. Claro, o como que haya sido un autosecuestro, cuestiones que son obvias cuando encuentras el cuerpo finalmente, ¿verdad? Pero la hipótesis de un móvil político no está descartada. No, claro, porque... Como no está descartada la posibilidad del crimen organizado y eventualmente el involucramiento en otra cosa. Que él estuviese involucrado en sus propias actividades personales, digo Ojeda, el exmilitar, en algo que haya derivado en que después esto se nos ajuste cuenta, tampoco que haya descartado. Claro, porque hay un real desconocimiento hasta ahora de quién es Ronald Ojeda y qué hacía en Chile. Y ahí está la gran clave. Y el detalle súper importante, que yo creo que ha sido poco relevado, de que el celular lo destrozaron. Toda la información que Ojeda va a haber tenido en su celular, murió. Y ese celular lo rompieron... ¿Qué celular era? No sé. ¿Por qué con un iPhone no mueren? No sé, pero entiendo que quedó destruido. Claro, pero es que si a mí me quitan mi iPhone y lo destruyen... Hay una nube. Está todo el celular. O sea, yo... Si te roban el celular, tú te compras otro y le ponen a recuperar... Y rescata y te queda tal cual como estaba, salvo algunas cosas como los WhatsApp, por ejemplo. Pero si no tenías respaldo, en la última actualización era el respaldo diario, digamos, del WhatsApp. Pues yo respaldo todo. Si algún día se me pierde su celular, van a encontrar todo. Yo... Todo. Todo. Sí, yo te borro. Y yo no te borro WhatsApp. Nunca. Pero da lo mismo. Pues él terminó con una pareja y nos borra su WhatsApp. De años después. Y los vuelve. De años después, ahí me sirven. Yo acá tengo unos mensajes, por ejemplo, del estallido social guardados, que de repente los reviso de aquellos días. Ah. Con autoridades, reporteos. Yo tampoco me elimino de los grupos. Nunca, jamás. En esos grupos. Oye. Ya. Hay un famoso grupo que creó Andrés Velasco cuando lanzó un libro hace muchos años. Y que después derivó en un chat muy entretenido de conversación donde se comparte un montón de información. Y hay gente que se eliminó después del lanzamiento del libro de Andrés Velasco. Que lo único que quiere es volver al grupo. Y ahí estamos algunos. Bueno, pero volviendo a lo que conversaron ustedes con el fiscal nacional, que de verdad creo que va a marcar un poco la agenda del día. O sea, no tengo duda de eso. El fiscal viaja ahora a casa conversar aquí a la salida, viaja al Congreso, tiene comisión de Hacienda, va a estar allá visible. Se va a Perú después. Luego viaja fuera del país. Pero lo que él hoy día trata de aterrizar es que no se puede descartar nada. Y la discusión política que ha girado en torno a descartar o poner hipótesis sobre la mesa es básicamente un error para la investigación. Es un error para cómo la ciudadanía puede interpretar lo que ocurrió con Ronald Ojea. Y en vista al silencio del presidente Gabriel Boric luego de su posteo el día sábado, donde releva él el conflicto que hay con sectores de la derecha y sus medios afines. Y el partido comunista y desde ese posteo que no se ha referido al tema, que es evidente que esto tiene consecuencias, causas, efectos políticos. Porque la incertidumbre ya lo genera, la seguridad ya genera un problema al Ejecutivo y por ende la cautela es el llamado para todas las autoridades. Yo no sé qué vuelta le han dado a ustedes, pero a mí me sigue sorprendiendo que después de todo el revuelo que causó la declaración del presidente Gabriel Boric, ayer haya habido un reforzamiento por parte de la vocera de gobierno, tildando a sectores opositores de vivir todavía en medio de la Guerra Fría. O sea, yo igual, bueno, recordarle a todo el mundo que la Guerra Fría tenía dos actores, digamos. No era unilateral esto. Sí, claro, y cuando él recordaba que en esa lógica de Guerra Fría que se quiere eliminar ahora, para los 50 años del golpe de Estado, desde la izquierda se encargaron de recordar las credenciales antidemocráticas de la derecha, que también, o sea, yo oí una sola cosa que me parece como importante, esto no es sobre el Partido Comunista. Chao, se acabó la discusión. El Partido Comunista aprovecha de victimizarse con esta cuestión, ¿verdad?, porque esto sí tiene que ver con Venezuela. Desde el momento en que estábamos hablando de un ciudadano venezolano, disidente político, expulsado de las filas del ejército, refugiado en Chile. Eso ya hace que esto tenga que ver con Venezuela. Lo que no quiere decir que Venezuela sea el autor, necesariamente, de la muerte de Ojean en Chile, pero tiene que ver con Venezuela, obviamente, pero no tiene que ver con el Partido Comunista. Tiene que ver con Venezuela, voy a profundizar un poco más en el sentido de lo que plantea Connie. Venezuela tiene sumido, tal cual como lo dijo el fiscal nacional, al continente, no solo Venezuela, pero fundamentalmente Venezuela, en un drama de crimen organizado, producto del comportamiento propio de Nicolás Maduro, que provocó el surgimiento de estas bandas que ahora se han internacionalizado, que operan desde la cárcel, como el caso del Tren de Aragua. Venezuela es el causante de numerosos problemas de crimen organizado en Latinoamérica, incluyendo, por cierto, los problemas que tenemos en Chile, porque los gallegos y otras bandas que han operado en Chile, son producto de la crisis política venezolana, que está derivada de un régimen al que el Partido Comunista no ha querido condenar. Y de la decisión de Nicolás Maduro de abrirle la frontera para que se fueran. Claro, por eso. Si fueron sacados de Venezuela, váyanse. Claro, por eso digo, el comportamiento de un gobierno al que el Partido Comunista nunca ha querido criticar. Entonces, evidentemente tiene que ver también con el Partido Comunista, pero este caso no es sobre si Juan Andrés Lagos trabaja o no en el Ministerio del Interior, o si Lautaro Carmona tiene la tesis de que aquí está la CIA. No. Ahora, que algunos políticos de derecha se hayan despachado esas frases, que probablemente pueden haber sido poco afortunadas, ok, pero de ahí a que el presidente haya tenido que tuitear, en lugar de tuitear sobre lo que a la gente le importa, a la gente le da lo mismo, si hay anticomunismo en Chile o no, le da lo mismo, digo, a la masa. La gente lo que le preocupa es no andar con el poto dos manos, porque anda preocupada porque, o sea, la gente en Maipú no puede creer que existan casas de tortura en Maipú. Bueno, ahí hay un, lo de Maipú, Juan Andrés, tiene un... Perdona, y si el presidente quiere no enemistarse con el Partido Comunista o mandarle una señal o hacerle un cariñito, que los invita a la moneda a tomarse un tecito, ¿ah? Listo, se acabó. Pero no transformar esto sobre un tema sobre... Aquí el eje de la agustión, insisto, no es el Partido Comunista. Exacto. Baje en el ego, digamos. Y creo que le hace bastante bien lo de Maipú que mencionaste tú, Juan Manuel, porque el alcalde de Maipú es Tomás Bodanovich, que por supuesto es quizás la figura más relevante hoy día del Frente Amplio, con un respaldo bastante transversal, seguramente con una carrera ganada, pero con una campaña electoral para su reelección que debería serle favorable, y que ha sido bien duro y drástico también con el Estado, como ha ejercido el Estado, ya con lo que importa, por ejemplo, que haya un campamento de estas dimensiones en pleno Maipú, donde se ha transformado en un foco de delincuencia y el cual el municipio ha advertido, más allá de plantear... Claro, no lo descubrió, era el alcalde del campamento. Viene pidiendo que lo desmonten hace mucho rato. Hace mucho rato. De hecho, él le había presentado recursos legales del año 2022, si no me equivoco. Por supuesto que él hace el punto que esto se genera y se crea ese campamento bajo la administración de Katy Barriga. En el momento que Katy Barriga era alcalde, sabe que quede claro. Claro. Pero él se ha tratado de hacer cargo y el Estado no le ha respondido, y lo ha dicho con todas sus letras, sin temblar al momento de enfrentar a la autoridad que hoy día es de su sector político, porque acá ha habido o negligencia, o demora, o retrasos, como quieran plantearlo, pero le hace bastante bien, creo, la investigación que haya una figura tan relevante del Frente Amplio que ponga un poquito también la pelota al piso respecto a lo que realmente preocupa y que en este caso los vecinos de Maipú es la inseguridad que viven en torno a esta toma donde encontraron un cuerpo en una maleta enterrado y con cemento arriba. O sea, de ese nivel de envergadura es el problema. Por eso, tantas veces hemos dicho esto, pero al presidente y al gobierno le va a costar enormemente salir de este tema. Ayer Mauricio Morales hizo un punto. Contaba que al término de un comentario que hizo la semana pasada cuando estaba contigo, Connie, apareció el IMASEC, que era una buena noticia porque el IMASEC estaba en la parte alta, digamos, de las expectativas y por lo tanto podría haber sido aprovechado comunicacionalmente durante todo el fin de semana por el ministro de Hacienda. y el presidente va y tapa una posibilidad comunicacional de mostrar en la senda en la que estamos de recuperación del crecimiento con este tuit del Partido Comunista. Entonces... No solo tapa eso, pero chuta. Pero no me tiré agua. No solamente tapa eso, sino que... Espera, te la estoy tirando para abajo. Sino que tapa... Fuera vodka, Maristia. Tapa el resultado de lo que pasó el viernes con el Ministerio Público, el apoyo del gobierno, y en el mismo caso GIA. Claro. Nadie habló del éxito de la investigación, sino que terminamos hablando del tuit del presidente. Claro, el presidente se autobicotea. Tiene posibilidades de... Porque tanto que le cuesta instalar un tema más bien de logros. Aquí había uno importante, dos. Y el presidente no tabula, no calcula, no mide que ese tuit iba a provocar lo que está provocando. Y hoy día estamos todos todavía discutiendo sobre eso. ¿Cómo no? Cuesta comprender comunicacionalmente lo que se buscaba. Cuesta mucho, porque además este es de los típicos temas que no van a dejar de estar arriba hasta que él no vuelva a pronunciarse y a fin de cuentas haga una intervención. No sé si el presidente va a retroceder o va a jugar en este zig-zag que ha tenido en varios momentos, que le ha sido bien fructífico en algunos momentos. Pero en este caso, ayer me decían, no, si esta es la devuelta de mano al PC, luego lo que dijo Piñera en el funeral. Con un tecito. No tiene ni un sentido. No, pero que podría ser en otro tema. En otro tema. Pero en este que es tan delicado. O sea... Y ¿sabes lo que pasa? Un poco lo que decía Ricardo Broski hizo una columna bien dura, bien dura en Exante. Si tienen una oportunidad, leanla. Donde dice que ¿hasta cuándo el socialismo democrático sigue poniendo la cara? Porque finalmente aquí lo que tú estás viendo es al Ministerio del Interior encabezado por Carolina Toa y por Manuel Monsalve haciendo la pega, dando las explicaciones, haciendo los puntos que hay que hacer en el momento en que hay que hacerlos, como lo hizo el mismo día del hallazgo del cuerpo Carolina Toa. Y el resto, el Partido Comunista dándose gustito, invitando al embajador de Venezuela a un acto político, el Frente Amplio Callaguito o hablándole ceras como Gonzalo Inter. Y el presidente cayendo un poquitito en esa misma lógica. Entonces también ahí se produce una disparidad, un desequilibrio que no es menor y que tiene hoy día también envalentonado el socialismo democrático y al PS haciéndole una pelea por la hegemonía de la cuestión del Partido Comunista. Sí, claro. O sea, tiene más consecuencias, digamos. No salió del árbol esta disputa electoral municipal que hay entre el PS y el PC. Tiene, por supuesto, un desafío de fondo que es, a ver, en simple, y esto desde las conversaciones que uno puede tener y el análisis que podemos hacer, si es que el Partido Socialista se ha transformado definitivamente en el eje que ha reforzado o el socialismo democrático que ha reforzado este gobierno que incluso lo ha sostenido en momentos de crisis que ha puesto la cara porque quienes ponen la cara hoy día estamos claros que son el socialismo democrático además de Janet Cana creo que también tiene un rol bien relevante. También nos toca ocupar los espacios donde corresponde o al menos competir y por eso competir en Santiago, en la municipal a Irasi Hassler con el conflicto que le genera con el Partido Comunista. Por eso competir a Caño Uñoa a la alcaldesa Emilia Ríos con el desafío que eso genera para el Frente Amplio y sin titubear y sin retroceder. Es más, yo te diría que el Partido Socialista está levantando figuras que nos van a sorprender en los próximos días si es que algunas cosas van cuajando con nombres bien relevantes en comunas que incluso la concertación de hace años y la izquierda hoy día no había estado dispuesto a dar la pelea. Providencia la esconde con figuras bastante relevantes. Te propongo que mañana hablemos de eso porque hay varias cosas el que tiene mantiene la pugna que hay en la Comuna de las Condes o sea hay varias disputas municipales como salvo que pase otra cosa y otro twist digamos Cállate Pero no me tiré agua Cállate Ya te tiré ya De hecho me quedé con poca Ya Te voy a ganar la técnica Sí, impactante Impactante Te voy a tener que ir a secar Ya, gracias Rodrigo A ustedes Pues que tengan un lindo día Hasta mañana 9 minutos faltan para la escuela Si disfrutaste este podcast puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por Radio Infinita 100.1 e infinita.cl